Hola amigos de MarioCorp, vamos a integrar tres aplicaciones, vamos a integrar Elementor, vamos a integrar MailerLite y dentro de Wordpress, vamos a verlo, listo, entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de arquitectura de HTML, Gmail, Wordpress y MailerLite, tenemos dos opciones para hacer esta conexión, primera vemos por aquí, entonces si nosotros integramos dentro de Elementor, nosotros incluimos un widget de editar form o editar formulario, dentro de eso aparece la opción de incluir un MailerLite, aquí está, podemos agregar la opción de MailerLite y internamente podemos agregar el HappyCase, con el HappyCase que nosotros generamos desde MailerLite ya podemos encontrar todos los fields o los campos dentro del formulario, entonces si nosotros nosotros hemos agregado campos importantes como nombre, email, normalmente DNI, edad, fecha de nacimiento, si estos campos hacen un match y si coinciden o concuerdan con los campos que están dentro de Mailer, no se habilitan, ahí está, en este caso simplemente el formulario de nombre e email ambos se han activado, lamentablemente porque hemos descartado esta alternativa dado que solamente almacena subscribers o suscriptores, pero no nos permite enviar de forma segura a nuestro correo salvo que instalemos un SMTP, protocolo de transferencia simple de correo, si nosotros instalamos ese protocolo, fácilmente podríamos entonces recepcionar los correos en nuestro Gmail sin alguna alerta ¿cuál sería esa alerta que nos, si no instalamos ese protocolo? tendríamos lo siguiente, este mensaje entonces nosotros no queremos de repente enviar al cliente y tengamos una alerta de este mensaje no, tenga cuidado de este mensaje, no, la idea es que sea de confianza y no nos brinde este mensaje cuando nosotros enviamos este correo al cliente, entonces por eso es que hemos descartado esta opción porque se tendría que instalar un plugin adicional, solo almacena suscriptores pero no insertar HTML con funcionalidad de unsubscribe, de hecho podemos insertar un HTML pero no habría la posibilidad de la funcionalidad de poner unsubscribe, ¿cuál sería la otra alternativa que nosotros estamos, que nosotros ya lo hemos implementado? ya es mediante el plugin de MailerLite, cuando instalamos el plugin ya hay una autenticación del dominio, ya porque viene desde la misma plataforma, lo incluimos dentro de elementos con Azure Code, es el código, súper sencillo, es el código genérico para todos, de repente si hay un segundo formulario simplemente cambia el ID igual a 2, en el momento solamente es el ID igual a 1, entonces una vez que le colocas el ID igual a 1, al conectar con MailerLite ya no te generan y te llegan algunos mensajes con la falta de autenticación, o firmado por el mismo dominio, ya si hacemos ese tipo de conexión mediante el plugin de MailerLite, ¿cómo llegaría el mensaje? tenemos el modelo aquí, entonces ya no te aparece el mensaje, incluimos un HTML y ya no te aparece el mensaje de alerta y falta de confianza, principalmente ¿por qué? porque en este caso aparece el firmado por el mismo dominio, hacemos un comparativo aquí, no te aparece el firmado por, entonces nos quedamos con esta opción, bien entonces ahora vamos a iniciar, para hacer toda la integración tenemos que tener estos formularios dentro de MailerLite, MailerLite simplemente se inscriben, ingresan sus datos y ya tienen su cuenta, tiene un plan free de 30 días, de modo prueba y después de eso ya puedes escoger algún plan que nos ofrece MailerLite, ¿ya? entonces si nosotros aprovechamos estos primeros 30 días podemos configurar lo siguiente, entramos a formularios y en formularios vamos a crear, una vez que creamos nuestro formulario, ¿no? con datos básicos, va a depender de cada uno de ustedes, vamos a tener lo siguiente, en este caso nos hemos creado dos, el segundo, pues un test que hemos estado generando, pero por el primero, crea un formulario básico, ¿no? si abrimos, ponemos preview y tenemos un formulario básico, nombre, correo y un checkbox, ¿ya? para que puedan aceptar los términos y condiciones y políticas de privacidad, ¿ya? y su botón de enviar, entonces simplemente nosotros como podemos también compartirlo directamente, si no queremos insertarlo directamente al elemento, copiamos aquí en el enlace, entonces una vez que tengamos ya el formulario creado, nosotros lo vamos a insertar mediante el shortcode, ahora en wordpress, nosotros vamos a instalar el plugin de MailerLite, en nuestro caso ya lo hemos instalado, pero vamos a mostrarles como ustedes tienen que instalarlo, añadir nuevo, ¿no? y vamos a poner MailerLite, y aquí está, send app forms oficial, ¿no? para formularios, una vez que se instalan el plugin de MailerLite para formularios, lo activan y nos vamos a ir aquí a la parte inferior, abrimos el MailerLite, cuando confirmamos inicialmente en MailerLite, le va a pedir que ingresen sus cuentas, sus credenciales, ya una vez que ingresan sus credenciales, ya pueden ustedes visualizar los formularios, ¿está bien? desde aquí van a encontrar varios formularios, en el caso de que hayan creado varios formularios, en nuestro caso hemos puesto uno para la página principal, si podemos editar, ahí lo vamos a ver, ahí está, lo hemos visto en MailerLite, ¿cómo lo van a ustedes a activar? por ejemplo nuestro ID en este caso es 2, porque había un error con el primero y tuvimos que formular una segunda, entonces en este caso sería ID igual a 2, cuando ustedes ingresen el API Case, se va a vincular con su formulario de MailerLite, ¿cómo nosotros ingresamos el API Case? mediante lo siguiente, este es el formulario y para el API Case lo generan aquí, integración y donde dice API, ponemos Use, creamos uno nuevo, cuando te creas uno nuevo, te aparece un TXT, dentro del TXT aparece todo el código del API, copian ese código de API, nosotros tenemos por ejemplo 3, ya hemos creado 3, una vez que tengan el código del API, lo van a pegar directamente aquí, Settings, pegan, actualizamos el API Case, y te aparece todos los formularios que están vinculados a tu cuenta, ya cuando quieran ingresar directamente a la página de Home principal, vamos a ir a Páginas, nosotros ingresamos a Principal, ahí está, Principal, ¿dónde debemos incluir el formulario? vamos a aterrizar en el formulario, abrimos el Navigator, más o menos en esta sección, aquí está más, y aquí, ahí está, como nosotros incluimos de cero un Shortcode, recuerde que lo vimos en el anterior vídeo, ponemos Widget y ponemos Shortcode, seleccionamos y soltamos, una vez que ingresen ahí el Shortcode, va a aparecer así, para que puedan ingresar, en nuestro caso, como habíamos comentado, es el ID igual a 2, mirar la ad-for, for-id igual a 2, aplicamos y ya está, hay un detalle que no se ve en la vista previa, pero si nosotros queremos visualizarlo ya directamente en la página, ponemos aquí, previsualizar cambios, no se ve en la vista previa de edición, pero sí se ve en la vista previa de toda la página completa, ahí está, y ya se incluyó el formulario, listo, gracias amigos de MediCorp.